El Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido adherirse a una nueva campaña especial de la Dirección General de Tráfico, en esta ocasión para el control de motocicletas. La campaña tiene por objeto vigilar especialmente aspectos como los adelantamientos antirreglamentarios, la falta de ITV, el uso del casco y los excesos de velocidad. Surge la campaña coincidiendo con la multiplicación del uso de este vehículo al llegar el buen tiempo. La campaña se desarrollará del 21 al 27 de mayo. Según datos de la Dirección General de Tráfico, la posibilidad de morir en accidente de tráfico es 17 veces mayor en moto que en coche. Y además recuerdan que en el 95% de los accidentes mortales en que está implicada una motocicleta, la víctima es el propio motorista. Hay que señalar que el riesgo de lesión cerebral en moto se multiplica por 3 si el conductor o el pasajero no llevan casco, un elemento que reduce en un 50% el riesgo de muerte.